El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, ocho de la mañana con diez minutos. Gracias. Esto es A Primera Hora a través de Majestad Radio. Dialogamos ahora mismo vía telemática con Vicente Andrés Tallano, director del Registro Civil. Con él, evidentemente, vamos a conocer cómo están trabajando, cómo está trabajando esta institución. Evidentemente, hay mucha demanda del servicio que tenemos, que requerimos los ciudadanos por parte del Registro Civil. ¿Cómo le va, señor director? Bienvenido, buenos días. Fabricio Vera les saluda desde el noticiero a primera hora de Radio Majestad. ¿Me escucha? ¿Cómo está, Fabricio? Muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de la señal de Radio Majestad. Correcto. Cuéntenos cómo están trabajando. ¿Están atendiendo en las oficinas o todo se lo está manejando de modo virtual? Así es, Fabricio. Queremos anunciar a la ciudadanía y poderles comunicar que, en virtud de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el país, Registro Civil está atendiendo exclusivamente el servicio de inscripción de defunciones. Esto es sumamente importante. Son 23 agencias a nivel nacional las que se encuentran habilitadas para poder recibir a los ciudadanos. Recordemos que necesitamos proteger a todos los ecuatorianos y que el Registro Civil, Fabricio, usted sabe que recibe cerca de 15.000 a 18.000 personas al día. Es por eso que hemos restringido los servicios y habilitado el canal presencial exclusivamente para la inscripción de defunciones. Por otro lado, tenemos el canal virtual y esto es también interesante e importante que la ciudadanía lo conozca. A través de la página virtual.registrocivil.gov.es, desde la comodidad de su casa, que eso es lo que buscamos en este momento, que todos los ecuatorianos nos quedemos en casa, puede acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la Agencia Virtual de Registro Civil para obtener diferentes certificados registrales que se encuentran habilitados en línea. ¿Cuáles son los certificados? Acabo de acceder a la página web de la Dirección General, Registro Civil, Identificación y Seduración. Ahí está la parte que dice servicios en línea. Así es. ¿Qué servicios puedo acceder en línea, señor director? Así es, Fabricio. Por ejemplo, los certificados registrales. Si un ciudadano necesita un certificado de nacimiento del titular de la cuenta, ¿por qué digo el titular de la cuenta? Porque tenemos que crear un usuario y una cuenta para poder obtener los certificados. Un certificado de nacimiento, el mío o el de mis hijos, o un certificado de defunción de un familiar o de los padres, por ejemplo, fallecidos. También certificados de matrimonio, de unión de hecho, certificado de identidad y también certificado de estado civil. Todo esto se puede hacer en línea, está habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana. Se paga también en línea y se descarga este formulario que tiene una validez electrónica, por supuesto, y jurídica también. Es un documento electrónico, perdón, pero tiene una validez jurídica y cuenta con los niveles de seguridad para que el ciudadano pueda realizar sus trámites. Fabricio, en este momento lo más importante es que los ciudadanos no salgan de su casa y que, como estamos promoviendo como institución en este momento, es que todos los trámites pueden esperar. Todos los trámites pueden esperar en este momento. Lo más importante es la salud de todos y todas. Eso mismo le iba a preguntar, ¿qué trámites, en cambio, no se pueden hacer en línea, pero se puede, digamos, se los puede diferir, se puede esperar hasta que se normalice la situación y los ciudadanos puedan ir hasta las dependencias del registro civil? Muchas gracias, Fabricio, por esta pregunta. Es sumamente importante, por ejemplo, el agendamiento previo que las personas hicieron para sus matrimonios, para la soplanización de matrimonios y también para obtener el pasaporte, que es el documento de viaje. Y recordemos que el registro civil tiene esta competencia desde el año 2017. Es sumamente importante que la ciudadanía conozca que no estamos atendiendo en estos servicios, particularmente por lo que ya mencioné, la emergencia sanitaria, y que para Fabricio, nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Quito emitimos cerca de 500 a 550 pasaportes al día. Imagínese usted 500 personas en una oficina. Eso en este momento no lo podemos permitir. Por eso es que hemos tomado contacto con los usuarios, les hemos informado que debido a la emergencia sanitaria no podemos atender el servicio y que esto será reprogramado. Lo hemos hecho en todo el país con el servicio de pasaportes ordinarios y también con el servicio de solemnización de matrimonios. El tema de las cédulas, quisiera que recapitule aquello, porque entiendo que es el servicio más solicitado que tienen ustedes. Así es, Fabricio. La cédula es el documento de identidad que lo utilizamos para hacer la mayoría de trámites en nuestro país. Es por eso que, como registro civil, hemos extendido la caducidad del documento de identidad hasta tres meses. Es decir, que si un ciudadano en este momento quiere realizar un trámite bancario, que son los que están habilitados, y está su documento caducado o está por caducar, el documento es válido. Hemos ya comunicado a la superintendencia de bancos de que tienen que aceptar el documento caducado o el documento que esté por caducar. Esto en virtud de la emergencia sanitaria. Como usted bien decía, el documento de identidad es el servicio de mayor demanda del registro civil. Nosotros al día emitimos en promedio 10.000 cédulas, 10.000 documentos de identidad, 10.000 personas que se acercan a las oficinas de registro civil a nivel nacional por obtener este servicio. El problema es, señor director, ¿qué pasa? O sea, me queda claro que el documento, incluso caducado, va a seguir sirviendo. Pero ¿qué pasa con aquellos que se les perdió, se les rompió, se les traspapeló o lo que sea? ¿Qué pasa allí? Tenemos también un protocolo para ese caso. Existe en línea un documento electrónico que se denomina certificado de identidad. Es decir, que una persona puede demostrar a través de este certificado que tiene los niveles de seguridad y tiene valor jurídico, por decirlo de alguna forma, que dice ser quien efectivamente es. Es decir, que con este certificado de identidad que se puede obtener en línea a través de virtual.registrocivil.gov.es, el ciudadano puede ir, por ejemplo, a una institución financiera y presentar este documento que es el mismo formato que un certificado de nacimiento, por ejemplo. Exactamente lo mismo, con la misma validez. Y esto le sirve al ciudadano que no va a tener su documento, es decir, no va a tener su cédula, pero va a tener su certificado de identidad. Correcto. Algunas, con esto voy cerrando, algunas personas que nos están siguiendo esa entrevista, me piden que le pregunte los costos. Hay, por ejemplo, documentos que me imagino tienen un costo. ¿Qué pasa con eso? Sí, Fabricio, con respecto a costos, para que toda la ciudadanía sepa, la inscripción de defunciones, que es el servicio, el único servicio presencial que tenemos en este momento, no tiene ningún costo. Con respecto a los certificados que están en línea, tienen exactamente el mismo costo que en el canal presencial. Es decir, que un certificado de matrimonio, un certificado de nacimiento, tiene el costo de 3 dólares y se puede pagar a través de nuestra agencia virtual, que me permito repetir, la dirección es virtual.registrocivil.gov.es Muy bien. Señor director, sobre el tema de las defunciones, ayer alguien me hacía esta pregunta y no sé si tiene este dato. Alguien me decía, ¿qué pasa si ocurre un fallecimiento, una defunción que no esté asociada al coronavirus? Me decía, a ver, está claro que para los casos de coronavirus, eso dijo el vicepresidente de la República el otro día, se ha recomendado la cremación para los casos de coronavirus, hay tres personas fallecidas. Pero alguien me preguntaba y me trasladaba esta pregunta, no sé si usted tiene la respuesta. Si ocurre un fallecimiento, obviamente me queda claro el tema de la defunción, pero ¿qué más tienen que hacer en esta crisis? Es decir, ¿cómo hacen para llevar adelante todos los otros pasos cuando una persona fallece? No sé si tiene claro aquello. Sí, bien. Nosotros, obviamente, usted sabe, Fabricio, que día a día nacen y mueren ciudadanos, mueren personas. En ese sentido, nosotros, esta práctica de recibir a la ciudadanía en el registro civil, nosotros los recibimos fines de semana, es decir, sábado, domingo y también los feriados, porque la gente acude a las oficinas en los horarios de ocho de la mañana a dos de la tarde a inscribir las defunciones. El proceso, lo más importante en este momento es que la ciudadanía tiene que estar tranquila, que nosotros estamos tomando las medidas de precaución necesarias en la institución, en todas las agencias, para cuidar a las personas que se acercan como también a nuestros funcionarios. Esto como primer punto. Segundo, el protocolo se mantiene. Las personas que tienen un familiar que ha fallecido, normalmente hacen, luego del fallecimiento, se da el certificado de que está firmado por el médico y se lo lleva al registro civil para notificar la inscripción. Algunas personas, Fabricio, no inscriben la defunción porque hay funerarias que tienen diferentes protocolos. Esto va a depender de la situación de cada uno de los familiares de la persona que haya fallecido. Lo que sí procuramos nosotros e incentivamos a la ciudadanía es que, por favor, inscriba las defunciones oportunamente. Por ahora, le puedo dar datos que el día de ayer nosotros inscribimos a nivel nacional 73 defunciones y el día martes inscribimos a 93 defunciones. Yo me imagino que con esta situación, que era también parte de la pregunta, no pueden velar a sus a sus muertos, los familiares. Me imagino yo con esta crisis, ¿no? En este momento es una situación compleja. Debido a que estamos evitando la aglomeración de personas en virtud de la emergencia sanitaria, no sería recomendable que las personas realicen lo que comúnmente se hace, que es que velan a la persona, que acuden varios familiares y varias personas. Eso, entiendo, se está regulando de alguna forma porque lo que tenemos que evitar, Fabricio, en este momento es que la aglomeración de más de 30 personas, que podamos mantener las distancias de un metro, que podamos constantemente lavarnos las manos y todas las políticas que ya todos conocemos en razón de prevenir la propagación del COVID-19. Correcto. Señor director, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable. A usted, Fabricio, muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Majestad. Recordemos, cualquier trámite puede esperar. En este momento, lo más importante es tu salud, nuestra salud y la de nuestra familia y la de, por supuesto, todos los ecuatorianos. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Vicente Andrés Tallano, director del Registro Civil, conversando con nosotros. Suscribo las palabras de nuestro invitado. Cualquier trámite puede esperar. Aquellos que los puede hacer en línea puede ingresar a triple W punto registrocivil punto GOV punto S. Allí van a encontrar justamente el espacio destinado a los servicios en línea. Hay documentos que se pueden obtener en línea, otros tienen que esperar. Así que mucho ojo con aquello. Ocho de la mañana con veinte minutos en la primera hora.